¿Qué linda te ves? Nos vemos. Adiós, amor. Llámame. Está bien. Señor. Por favor, lleva todo esto al auto, pero con cuidado, son frágiles. La señora Perian está en el auto. ¿Por qué no me avisaste antes, imbécil? ¿Me lo dices ahora? Lo llamé, señor, pero su teléfono estaba apagado. Querida. Querida. ¿Qué linda sorpresa, Peria? Así es. Vine porque tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasa? En serio, ¿por qué viniste? Tú sabes que nuestro hijo y Meltem seguro se casarán en enero. Sí, esa fue una de las mejores noticias de los últimos tiempos. Me puse muy feliz. Entonces vine a verificar mis propiedades para ver si podemos hacerle un lindo regalo a la novia. ¿Acaso no te parece conveniente rezar? No, claro que me parece conveniente. Es bueno. Te extrañé. Qué bella te ves. Claramente, ellos quieren que nosotros cumplamos por completo con nuestros compromisos. Así lo hicieron sentir en la reunión que tuvimos ayer. Pero ellos no pueden obligarnos. No sería legal si nos demandan, ¿verdad? Sí, pero aún así, ellos cooperaron con nosotros por este proyecto. Además, nos han dado otros proyectos que benefician esta inversión. Oye, Munir, ¿tienes alguna forma de decirles a los extranjeros que la ley aún no está lista para que ellos no piensen que los estamos engañando? Podrían saberlo si siguieran el problema. No hay nada malo contigo aquí. Ah, pero, pero les dijimos que la ley estaba por ser aprobada. Ellos no prevén realmente que tendrán que esperar tanto. Hubo algunas conversaciones desagradables. Me puse nervioso. Esta ley necesita ser aprobada pronto o saldremos perjudicados. Turaner ya debería estar aquí, Rezat. Dile que se apure. Esto no es algo para divertirse, Perian. Estamos por perder la confianza de los socios extranjeros. Lo siento. La confianza es muy importante, ¿no? Pero, sin embargo, creo que no solo tenemos problemas con nuestros socios, también hay problemas con algunas tierras. Digo, eso es lo que sé. Si Ebenay no resiste tanto, tal vez la gente del pueblo coopere con nosotros. Pero, bueno, quién sabe. Ella tendrá que negociar con nosotros muy pronto. De eso no te preocupes. Yo me encargo. Ebenay perdió su influencia con la gente del pueblo. Ellos no le harán caso como antes. Todos la odian ahora. Deberíamos estar felices porque nosotros lo provocamos, ¿cierto, Munir? Por supuesto que no. Pero estamos hablando de negocios ahora. Hermana, estoy contando la situación. Ella vació su casa y se mudó a Estambul. Es más fácil convencer a las personas del pueblo cuando ella no está cerca. Pero necesito ese terreno, Munir. Tú sabes eso. Está bien. No me dejaste terminar lo que estaba diciendo. Te estaba diciendo que ella no puede regresar a ese pueblo. ¿Qué haría ella allí? Ya no podría soportarlo. Ella venderá su casa y también tendrá que vender su campo. Aunque logremos que venda su campo, no nos venderá a nosotros. Lo hará si no sabe que somos nosotros. Bueno, muévanse. Terminemos con esto como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ese asunto. Está bien, Rezat. Si tú compras en nombre de la nueva compañía que creaste, ella no sabrá que eres tú. Porque nadie sabe acerca de eso. Ni siquiera yo, hermano. Está bien. Hagámoslo así. Si ella se entera de que somos nosotros, se pondrá difícil nuevamente. Así que no necesito decirles que tienen que actuar con cautela y rapidez. Meltem manda saludos. Dale las gracias. Falta que le confirmen fechas para el hotel. Hablaré con ella mañana. ¿Cuándo viajarás a París? La próxima semana. Qué bueno, me alegro. Selim, tú también irás. No puedo, tengo mucho que hacer en la oficina. Ah, mírenlo. Tiene muchas ganas de ir. Puedes ir si quieres, hijo. ¿Bien? Erdogan está trabajando muy duro en la empresa. No, papá, no quiero ir. Ya me tuviste aquí todo el día. No quiero jugar hasta mañana. Nos iremos después de este. Puedes irte si quieres. Ya me tienes aburrido. ¿Tú también? Pural, tus papás están enojados conmigo todavía. Ellos ni siquiera me saludan. ¿Acaso quieren que no me veas? No, no tiene nada que ver contigo. Ellos tienen otros problemas. ¿Como qué? Olvídalo. ¿Qué pasa, Pural? Dije que lo olvides. Bueno, ya gané. No me importa. Quiero mis 100 liras de la apuesta, amigo. Bueno. Ya van 300 y no me quedé en vano. Está bien, sácalas de ahí. Eso voy a hacer. Oye, vístete, salgamos. Es aburrido estar sentados aquí todo el día jugando eso. No tengo ganas de salir. Pareces un vago. ¿Qué te pasa? ¿Azu? Oye, ¿qué es esto? ¿En qué andas, Pural? Son recuerdos de noche, Erdogan. Oye, no te entiendo. Actúas como si estuvieras muy deprimido y te das vuelta divirtiéndote. Muy bien, Pural, te felicito. ¿De qué estás hablando? Qué diversión. Pero qué tonto eres, Pural. Primero te arrepientes y haces locuras. Déjame en paz. Te quejas y fastidias a los demás. Actúas como si nosotros no tuviéramos corazón, pero tú sí. Ya hablamos demasiado del tema. ¿Me sientes mejor haciendo esto? Pural, tú no eres así. Déjame tranquilo. No me siento nada bien. Por favor, nadie creerá que estás deprimido. Ahora vístete y no me vuelvas loco. Salgamos de aquí. Anda donde quieras. Déjame solo, ¿sí? Pural, ya no creo nada en tu depresión. Vamos, hace tarde. Erdogan, no insistas y ándate solo. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Adiv. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Gracias por ver el video.